Música Hace mucho tiempo, en la ciudad de París, Francia, un niño llamado Rubén quería convertirse en un gran explorador. Cuando ellos escriben en las tablets, para ellos es una motivación muy grande, porque es algo nuevo para ellos que realmente no lo tienen en sus hogares, en su vida cotidiana, pero acá en el colegio cada uno puede tener su propia tablet y digitar su cuento. Me gustó meterme en esto de las historietas porque me pareció algo muy creativo, algo diferente, una forma de estresarnos, de hacernos como lo que nos rodea, hacer las cosas como en una forma de animaciones. Las historietas son como una estrategia de convivencia. Nosotros empezamos a notar en nuestra práctica docente que los muchachos y más que todos los adolescentes, pues no tenían claro muchos conceptos sobre sí mismos. Vamos a enfocarnos en las características positivas que cada uno de ustedes tiene y vamos a potencializarlas y vamos a mirar qué imagen tienen ustedes de sí mismos. Yo escribí un cuento que se publicó y se trataba de un niño que quería ganar un concurso de explorador, pero no podía. Cuando se empezó a imaginar cosas, un ser fantástico lo llevó a un lugar y ese lugar ganó el premio. Nunca paren ante ningún obstáculo, que siempre sigan investigando, que vayan más allá, que ahora tienen muchas herramientas tecnológicas que anteriormente no las teníamos y que sigan en su camino de la lectura y de la escritura. En algunas ocasiones nos va a aparecer un aviso para los que ya hemos creado algunas historietas en BDStrips. La experiencia con los estudiantes ha sido muy buena. Gracias a los dispositivos que el Ministerio hoy nos ha dado y a través de sus programas como computadores para educar, nosotros hemos podido potencializar las competencias de los muchachos. Por medio de esas historietas le podemos mostrar a muchos estudiantes lo que está pasando en la realidad. Es una forma diferente de pensar, de ser.